No sueltan la mamadera del Estado. ¿Por qué Vizcarra puede mentir tanto? ¿Por qué a Vizcarra no lo critican? ¿Por qué no fusilan al fracasado del ministro de Salud? ¿Por qué los medios de comunicación que son tan inteligentes, diligentes, para matar a Chávarri no tocan a Zoraida Ábalos? ¿Por qué no dicen nada de Vicente Ceballos? ¿Por qué Vizcarra puede dar golpe, puede mentir, puede manipular pruebas, puede parar con Richard Swin en su escritorio, bailando zongo rocozongo, puede votar a Miriam Mo, a la otra secretaria, ¿Por qué no tocan a Vizcarra? Por la mermelada, pues. ¿De qué hablo? Vean el reporte de combates por Willax, nutrido un interesante informe de Lord Marchand, periodista del portal El Foco. ¿Qué es más urgente para el país? ¿Pagos millonarios de publicidad estatal en medios de comunicación o usar ese mismo dinero en obras de interés nacional? La pregunta es válida porque, según un informe del diario Expreso basado en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero del 2018 y agosto del 2020, durante gran parte del gobierno de Martín Vizcarra, el Estado pagó más de 126 millones de soles a los principales medios de comunicación por pasar publicidad del Estado. El periodismo es defender el interés público de convicción, defender a nuestro principal patrocinador del Estado. Según Eloy Marchand, periodista del portal de investigación independiente El Foco, es por... Los medios de comunicación de la capital que más se han beneficiado económicamente en los dos últimos años son el grupo RPP cuyos ingresos provenientes del Estado ascienden a 25.589.912 soles el grupo ATV con ingresos de 23.298.282 soles Luego están dos grupos periodísticos que, sumados, han recibido 77.186.000 soles Las empresas de las familias Miro Quesada, dueños del Comercio, y MOME, dueños de la República. Además, ambas familias son las principales accionistas de América Televisión y Canal N. Estos ingresos por publicidad estatal no habrían parado ni siquiera en tiempo de pandemia. Expreso da cuenta de un contrato firmado el 25 de junio de este año por el Grupo El Comercio con la SUNAT y el Ministerio de Producción, por un monto de 340.104 soles. Dar información sobre los cuidados para evitar contagiarse del COVID ¿Cómo no va a ser mi interés público? Entonces, yo creo que los medios de comunicación debieran de ponerse su parte y agarrar y salir un poco. América Televisión también firmó, según Expreso, un contrato en julio de este año con PromPerú para impulsar el programa Y tú qué planes, como parte de la reactivación del turismo. El pago fue de 792.891 soles. Para Marchand ha sido durante la pandemia que la decadencia de la fiscalización periodística se volvió más evidente. Con la economía yendo en picada, muchas empresas privadas dejaron de anunciar y quedó el Estado como el único sostén de los medios. Atacaban al gobierno cuando no daban publicidad. Cuando el gobierno daba publicidad se volteaban y se ponían a favor del gobierno. Entonces, claro, eso es lo que evidencia. Es una confunda dependencia a la publicidad estatal. Menciona como ejemplo el caso Richard Swing, en el que percibió posturas bastante benévolas ante una noticia que él considera de gravedad. He escuchado declaraciones de colegas muy respetados que decían que lo que decía la señora Karen Roca no tenía interés público. ¿Cómo no va a tener interés público las declaraciones del asistente personal del mandatario, del presidente Martín Vizcarra? Pero los gastos millonarios por concepto de publicidad estatal no son exclusividad del gobierno de Vizcarra. Entre el 2006 y 2011, con Alan García de presidente, la inversión en publicidad estatal fue de 413 millones de soles. Con agua para todos, dos millones y medio de peruanos más cuentan con agua potable por primera vez. Entre el 2011 y 2016, con Ollantumara en la presidencia de la República, el gasto se duplicó y pasó a ser de 881 millones de soles. Gracias a Pension 65, hoy sigo llevando comida a mi familia. Y con PPK al mando del país, en su apenas año y medio de gobierno antes de ser vacado, se gastaron 350 millones de soles por concepto de publicidad estatal. Una sola fuerza es mi país. Una sola fuerza es mi país. En el anterior congreso disuelto, el intento de regular este tipo de gastos del primer poder del Estado fue con la ley Mulder, que tras su aprobación terminó siendo declarado inconstitucional en el TC. En la actualidad hay cuatro proyectos que por separado buscan regular estos egresos del Estado y que su distribución favorezca también a medios de comunicación locales, dejando un poco de lado el centralismo que beneficia a los medios capitalinos. Para el periodista Marchand, cualquier iniciativa de regulación debe salir tras un debate en el legislativo y no de iniciativa de los propios medios por los intereses que se podrían manejar. Y para ello recordó un comunicado del Consejo de Prensa Peruana de hace unos días, en el que pedían una regulación que a él le pareció poco conveniente. Mientras cifras millonarias del Estado tengan como destino los medios de comunicación, la garantía de una independencia periodística siempre estará en duda. ¿Cómo garantizar la libertad de información si los que la manejan dependen económicamente de los gobiernos de turno? Igualito que con Montesinos, solo que en esa época fue sin factura. El grave error de los empresarios de esa época fue firmaron contratos, faltó la factura. Faltó la factura. Si facturaban a la PSM no iban presos. No iban presos porque igualito. Es más, yo no le decía es un canalazo, tiene que pagar igual que al 4. Y los mismos conductores del 4 siguen ahí, igualititito. Los mismos directores siguen ahí. O sea, son periodistas que ya son expertos en mermeliar con el gobierno. Y de cambiar la verdad, se la cambiaron a Fujimori, se la cambiaron a Toledo, lo sobaron a Alan García hasta no decir más, lo hallaron a Humala, según la doctora Gilder, un cachaco mediocre, a Nadine, brillante, va a ser candidato, va a ser presidente Nadine, que nunca había trabajado, la Villarán, que ni siquiera era profesora, no era nada. Villarán no era nada. ¿Y en qué quedamos? Mermelada, pues. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial, y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz, y listo. Sin evaluación crediticia, y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.